La primera nota de este programa tiene que ver con la visita que la escritora Ingrid Miranda efectuó a los alumnos del Colegio Privado Mecenas. Hoy es un día muy importante porque estamos recordando el Día del Escritor y estamos cerrando un taller que estuvieron trabajando los chicos de los primeros grados y del nivel inicial, un taller literario de la mano de la Rana Ronalda que es un libro de cuento para niños. Aquí tenemos la gran presencia de la escritora, Ingrid Miranda. Sí, como decía Roxana, la verdad un gusto y un placer poder trabajar con los chicos en este Día del Escritor. Mi homenaje a todos los buenos escritores que tiene la provincia de Corrientes y esto de poder darle lugar a la palabra, a la escritura y a la voz, sobre todo a la interpretación de los niños, es muy importante para la Argentina que queremos lograr y para la Argentina que día a día construimos entre todos. ¿Cuáles son las repercusiones de tu trabajo, digamos, como por ejemplo acá en el colegio? Las repercusiones de mi trabajo es mérito de los maestros, sobre todo de Roxana, que son personas que se animan a continuar una línea de pensamiento que está basada en los derechos del niño. Lo que se pretende es un mundo mejor para ello a través de un equipo, de conformar todo un equipo de trabajo. Que los niños sean niños justamente en la etapa que les toca vivir. ¿Cuántos años ya tiene la Rana Ronalda? Hoy está cumpliendo ocho años. Hoy es el día que ella nació y justamente nació acá en el Mecenas. Es una creación de Dionisio Soler, todo mi respeto para él, porque él a esta casa ha venido a leer los textos. Ha traído interpretaciones con obras artísticas a través de teatro y ha readaptado y ha podido combinar alegría, gusto y placer a través de la lectura. Unas palabras finales para la gente que te está mirando. Que sean felices y que se animen a ser también ellos escritores los mejores para su propia vida.